¡Gracias! Sí, hay que echarle memoria, pero ahí está, el playback de Ana Morgade. Vente conmigo, Julián. ¡Gracias! Bueno, Ana, te damos la enhorabuena. Me he echado hasta los ruidos. Me ha puesto un poco difícil, ¿eh? ¿Sí? Me he echado hasta los ruidos y los scratches. Me estaba acercando al micro como si... Ahora va a ser tu turno, Julián. Ya ves que lo tienes muy difícil. Julián perdiendo el norte. Estoy un poco nervioso, ¿eh? Bueno, ¿tu canción es...? ¿Qué canción es? La anuncio, ¿vale? Tira, tira. Es una canción de Queen, ¿vale? Don't stop me now. Ana, es Queen, ¿no? Siguiendo ya con el programa. Te pongo reina, te pongo reina. Don't stop me now, ¿vale? Don't stop me now. Venga, Ana, vente conmigo. Vamos a ver la actuación de Julián López. Tiene ese color, la Pedroche. Tiene ese color. Tiene ese color. Tiene ese color. Tiene esa canción de Julián López. ¡Bravo! ¡No, no, no! Porque sé que Freddy Mercury está muerto, porque si no, yo digo, ha revivido y está aquí. Se deja un poco y digo, tinta, ven, para hoy, por eso. Ahí hay muchos mostenses, ahí hay muchos mostenses. Ana, ¿a quién le damos la victoria? Sí, le sirva de precedente, ¡Julian! Sabía yo que eso lo iba a hacer. Bueno, querido Julián, un placer que hayas vuelto a Zapeando, puedes volver cuando quieras. Sí, cuando quieras, mañana o cuando quieras. Llama antes y avisa por si hemos salido, pero vuelve cuando quieras. Y mucha suerte con la película, estrenó del 6 de marzo en todos los fines.